en nuestra sección de estética hoy vamos a hablar de las técnicas de revitalización facial que son estas técnicas pues con ellas vamos a devolver a la piel a estas pieles que están oscuras con falta de luz estas pieles deshidratadas vamos a devolverles la nutrición y sobre todo lo que os digo la luz volver a hacer pieles luminosas cómo lo hacemos pues bien con infiltraciones de vitaminas gracias a la mesoterapia facial o bien ahora hemos desde hace unos años estamos utilizando como complemento las técnicas para la extracción de factores plaquetarios los factores plaquetarios es una técnica novedosa en estética lleva unos poquitos años pero que nos está ayudando a potenciar a que la piel recupere todo lo que está perdiendo todo su ácido hialurónico todo lo que es la elastina y el colágeno hay que procurar que nuestra piel la sintetiza con los factores de crecimiento epidermico lo que hacemos es con una pequeña muestra de sangre extraemos el plasma de ahí hay un componente el fibrinógeno que lo reincorporamos con pinchancitos como la mesoterapia facial a nuestra piel y lo que vamos a hacer es que en nuestra propia piel sintetiza colágeno y elastina y ácido hialurónico pero con la mesoterapia facial con vitaminas vamos a introducir vitaminas del grupo de vitamina c silicio que tiene un efecto tensor por toda la cara el cuello el escote y las manos vamos a devolverle a la piel todos esos componentes que va perdiendo ya tengo preparado aquí un cóctel de estos medicamentos que mezclado vamos a ponerlo aquí y vamos a ponérselo por la carita primero yo trabajo con la pistola y a mano con esta pistola es muy cómoda porque poder con mucha rapidez por toda la zona ves que quedan pequeños gotitas de sangre pero no tienen por qué quedar hematomas vamos pasando por toda la zona de barbilla por las mejillas el entrecejo ves con qué rapidez le estamos gastando ya toda la jeringa la zona del cuello y luego me gusta mucho acabar la sesión con unas dosis de silicio el silicio se vio desde hace mucho tiempo que tiene un efecto tensor y prevención de la flacidez y entonces lo utilizamos en todo lo que es la zona del óvalo veis vamos a ir poniendo unos puntos veis que quedan puntitos rojos de sangre pero que ahora con una mascarilla y una hidratación van a desaparecer voy a darle a un masajito estas técnicas las utilizamos mucho en consulta cada día más porque son técnicas muy sencillas son tratamientos además que se notan enseguida y lo más importante que puedes hacer tu vida normal en media horita está hecho puedes salir maquillarte y irte a tu casa veis masajeo aquí donde había gotitas de sangre se han ido y fijaros qué aspecto de la piel cuántas sesiones hay que hacer una piel madura y castigada pues a lo mejor tiene que hacerse como cuatro al año una piel jovencita dos al año ya sabéis que lo que digo siempre en función de cómo tengamos la base de la piel en su caso y hacemos dos dos al año y ya está